Si recuerdan, fue injusto la sesión del 14 de marzo tras anunciar sus resultados cuando recomendamos abrir largos en el gigante textil con un stop loss en precios de cierre por debajo de los 23 euros. Tras el último dividendo repartido, ahora el stop de pérdidas lo tenemos en los 22,66 que no es otro nivel que los mínimos de la sesión en la que se confesó ante el mercado. Correciones puntuales aparte, pues cabe la posibilidad de que el título busque apoyo en la nueva zona de soporte de los 26,26,05 euros ante resistencia en el corto plazo, lo cierto es que no podemos descartar un movimiento en busca de la resistencia que presenta en la zona de los aproximadamente 29 euros, por donde pasaría la potencial directriz bajista desde máximos. El stop de pérdidas lo subiríamos en este momento desde los 22,66 hasta los 24 euros, que es el origen del último tramo alcista.